Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento porque hoy para terminar esta jornada repleta de vídeos toca hablar de Venezuela y también de la marca alemana Atidar. Desde aquí me gustaría dar las gracias a la gente venezuela que me sigue porque Venezuela, tío, a mi canal está dando un apoyo espectacular y siempre que hablo de Venezuela llega mucha gente nueva y por eso hoy quería hablar de vosotros porque me encanta hablar de Venezuela, me encanta hablar de equipaciones y también me encanta hablar del futuro, ¿vale? Porque Venezuela en un futuro ya no va a estar con la marca Yebova. Yebova era la marca actual, era la marca que Venezuela venía utilizando hasta el día de hoy pero lo que pasa es que el futuro de Venezuela tiene que ver con una marca que ya estuvo hace tiempo. Es decir, Venezuela claramente ha vuelto con su ex porque durante la próxima temporada, durante el 2024, Venezuela vuelve con la marca alemana Atidas. Este acuerdo ya es oficial y ya todo el mundo conoce que Venezuela ha vuelto con su exnovia. Así que Venezuela durante el año que viene tendrá una equipación local distinta a esta, también una equipación visitante distinta a esta y sobre todo lo más importante es que esta equipación tendrá el logotipo de la marca Atidas. Y bueno, lo más curioso de todo es que debido a este contrato que ya se ha firmado y que ya se conoce, hay mucha gente que está creando en Instagram y en Twitter diseño de la próxima equipación de Venezuela. He compartido muchos de ellos en YouTube y obviamente voy a seguir haciéndolo. Y lo que más me encanta y lo que más me hace sentirme bien es que hay una persona que se llama ProDesign que ha creado un diseño y me la ha mandado. Así que chavales, os invito a todos a crear la próxima equipación de Venezuela y a cuando la queréis enviármela, ¿vale? Porque si está guapa, obviamente la compartiré por aquí y la haré un vídeo. El caso es que ProDesign se ha imaginado la próxima de Venezuela y se la ha imaginado así. Mirad qué auténtica pasada. A mí lo que no me gusta mucho, tío, es el nuevo escudo. Es decir, a mí los cambios me gustan mucho y no me gusta ver que los cambios de escudo se llevan a cabo con tanta abundancia. Y ahora Venezuela, al igual que muchos equipos, ha cambiado de escudo y ha pasado de esto a esto. Venezuela es una selección, pero claro, España también ha cambiado de escudo, Irlanda ha cambiado de escudo, Italia ha cambiado y Venezuela también ha cambiado y para mí el escudo nuevo no mejora el antiguo. Quieras o no, en la equipación soy guapo y en esta futura equipación ya está presente este nuevo escudo. El escudo cuestionable y la equipación en este caso está guapa. Si a Villas llega haciendo esto, tío, yo lo firmo porque esa equipación está guapísima. Lo que más destaco, tío, es que en ella el cuello, como bien veis, es igual que el que Argentina utilizó en esta equipación. Argentina ganó el Mundial jugando así con esta equipación tan bonita y este cuello que ahora vemos en esta equipación es igual que el de esta de Argentina. Está en color granate y luego flipo porque en la equipación hay color granate, pero creo que Venezuela, tío, nunca antes ha tenido una equipación como esta. Vemos que hay color dorado en las tres rayas, color dorado en el final de las mangas y luego el logotipo de Villas está abordado súper bien en color dorado. Esto me encanta, pero me cuesta ver el gráfico, ¿eh? O sea, es que el gráfico, o sea, lo veo, pero no lo asocio a Venezuela porque Venezuela, tío, hace tiempo tuvo esto, tuvo esto y siempre ponen el color vino, el color vino tinto con el color blanco. Pero claro, en esta equipación hay dorado que parece amarillento, luego hay un color muy oscuro en las mangas y luego un gráfico flipante aquí. Y es que en las mangas, tío, hay como color negro y luego hay un color más claro. O sea, en las mangas claramente hay gráfico, tío. Miradlas porque en ellas hay gráfico. Me recuerda, tío, a la segunda equipación de Alemania del Mundial. O sea, lo que veo en estas mangas me recuerda al gráfico de esta equipación de Alemania. Hasta aquí, impresionado. Y luego, sobre todo, me impresiona ver el gráfico por aquí. Hay un color claro, luego un color oscuro y partes horizontales y un diseño que a mí me hace flipar. Y bueno, destaco esto y también destaco que en la zona interna esta persona ha puesto la bandera de Venezuela. Aquí está el escudo, obviamente, pero aquí está la bandera y esto me encanta. Sé que esto es raro, ¿vale? Pero bueno, os animo a enviar mi equipación de Venezuela porque Venezuela, durante el año que viene, va a estar con Adidas y a lo mejor este acuerdo les hace tener una equipación como esta. Esta sería histórica y súper rara. El problema, tío, es que esta equipación es una equipación local y es imposible que una marca como Adidas llegue nueva a un sitio, llegue nueva a Venezuela, haciendo una equipación tan rara como esta. Yo creo que la próxima va a ser una equipación granate y blanca o granate y dorada normalita. Normalita, porque esto normal no es. Hay un gráfico en las mangas, aunque no se aprecie mucho y sobre todo hay un gráfico aquí. Ya está el escudo nuevo, también está el logotipo de Adidas, que también es el nuevo, y esto es algo que me hace pensar en un futuro bastante venezolano, un futuro de Venezuela que tendrá, como bien he dicho, mucho que ver con la marca Adidas. Y esta a lo mejor va a ser la próxima equipación de Venezuela. Qué auténtica pasada. Es rara y es bastante poco habitual. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 15.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 15.000 y ojalá la próxima de Venezuela esté guapa. Decidme qué os parece y ya está. Me despido. Chao. Chao.